No tengo talentos especiales, sino que soy simplemente muy curiosa. Esta es una frase de Albert Einstein que me inspira a la vez que me identifica. Yo sí pienso que todos tenemos un talento especial, que tenemos una destreza más que otro. Pero si no consigues, si no pones curiosidad a esa destreza, sino la desarrollas al máximo. No vas a conseguir todo lo que puedes conseguir con esa destreza y al final te pierdes un poco en tu camino. Eso es un poco lo que yo pienso. Yo nací y crecí en Cádiz, una tierra maravillosa que voy a decir. No solo tiene sol y playa, sino que Cádiz también es el arte de su gente. Es la luz del sol, es la sal y es el mar, es flamenco y es carnaval. Me pongo un poco moética. Lo que más me gusta de Cádiz es la gente. La gente tiene mucho arte, siempre tiene una sonrisa en la cara. Siempre, aunque estén en paro, porque somos la provincia que tiene más paro de España, pues en carnaval se ríen de sus propias desgracias. Y lo hacen con mucho arte, la verdad es que me encanta. Pero no lo tiene todo, la verdad. Y bueno, tengo la suerte de haber nacido en una familia que me ha llevado por gran parte del mundo. Y eso me ha marcado desde pequeña. Mi padre siempre me decía, las distancias son mentales. Realmente la distancia es el tiempo que tardas en recorrerla. A lo que yo añadía, y si no estás en un avión, estás durmiendo ni te enteras de las distancias. Entonces me quedo un poco con esa idea de no tener barreras físicas o barreras de distancia. Espaciales, ¿no? Más bien. Total que me encanta viajar, claro, es una de mis grandes pasiones. Yo cuando viajo me fijo en la gente, ¿no? Me busco a mí misma en la gente de otras culturas, en los paisajes, incluso en los animales, ¿no? Porque todo tema es un poco de salvaje. Lo que más me provoca, como me provoca curiosidad, es poder llegar a entender a esas personas. Cómo piensan, cómo sienten, qué valoran, intentar penetrar un poco en ellas. Os voy a contar un momento que me marcó mucho cuando tenía 15 años. Estábamos volviendo de un safari en Senegal, mi familia y unos amigos. Y bueno, íbamos al poblado donde teníamos una chocita que ahí dormíamos. Cuando pasamos por otro poblado, salen muchos niños y se ponen a correr detrás de nuestro camión, que era un camión de la Segunda Guerra Mundial, que era nuestro jeep. Total que los niños se ponen a reír, a correr detrás de nosotros, y al principio pues no lo entendía. Hasta que el guía dice, ¿quieren las botellas de agua vacía de vuestra agua mineral? Pero claro, ahí tienes que llevar el agua mineral. Total que, bueno, vale, pues nada. Empecé a tirar, a arrojar a esos niños, esas botellas de agua mineral vacías, porque sus madres las utilizaban como recipientes. O sea, las botellas de agua mineral vacía, ¡mi basura! Esos niños las recogían del suelo y se ponían súper contentos. Incluso hubo uno, que recuerdo, que cogió dos y las herzó hacia el cielo, como si fuese un campeonato, o sea, hubiese ganado el campeonato de fútbol de la región. Y por aquel entonces, mis amigas estaban pensando, ¿qué móvil comprarse? Entonces me dio mucho que pensar. Volviendo un poco a mi vida, cuando tuve que elegir carrera, elegí la carrera de física. ¿Por qué? Pues vuelvo un poco a la curiosidad. A mí lo que me interesa realmente es el porqué de las cosas, el porqué del porqué. Y física es la carrera perfecta para eso. Sí, me encanta, a mí lo que me interesa realmente es el porqué del universo. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué es así la naturaleza y no de otra manera? Realmente elegí física porque yo quería ser astrofísica. Y cómo funcionaban las estrellas, las galaxias, los agujeros de gusanos, qué es la relatividad, la cosmología, por qué necesitamos la aplicación de la materia oscura. Todo eso a mí me encanta. Y un día os explicaré un poquito más. ¿Qué pasa? Que durante la carrera tuve la suerte de disfrutar de una beca Erasmus en Francia. Y aparte de hacer muchos amigos y aprender francés, aprendí también que las fronteras políticas en Europa, que es lo que controlaba por aquel entonces, no tienen mucho sentido porque al final todos somos iguales. Y los tópicos nada más que nos hacen alejarnos los unos de los otros. Así que, bueno, gracias a esta experiencia en parte, cuando terminé la carrera volví a Francia a hacer unas prácticas en un centro de investigación en física de partículas. Me gustó la experiencia, pero también deseché la investigación como carrera profesional. Porque me aburrió un poco y yo soy una persona más de acción. Me gusta más la acción. Por eso, entre otras cosas, estoy aquí. Total, que luego me volví a Madrid. Me volví a la primera vez que viví aquí en Madrid. Y, bueno, desde entonces estoy en mi trabajo actual, que trabajo en SAP, en la empresa de software empresarial, y trabajo como ingeniera de soporte. Básicamente, lo que hago es explicarle a los clientes y resolver las incidencias que tienen con el software. Y sigo siendo una persona de acción. La verdad es que mi trabajo no es lo que yo busco. Y por eso estoy aquí de nuevo. Mi trabajo actual consiste en explicar ante mucha gente grandes funcionalidades y llegar a hacer que lo entiendan. Sobre todo transmitir, transmitir ideas o transmitir pasiones, como mi pasión sobre la astrofísica. Y en eso es lo que se centra mi curiosidad. Como dijo Albert Einstein, no tengo grandes talentos, sino que soy especialmente curiosa. Gracias por ver el video.